¿Qué es el mar de números? Hace juegos de magia y por si fuera poco, vive una gallina y sus pollitos. ¿Piensas que estamos locos? Buen día. Puede que sí. Nuestros profes creen que así son divertidos y aprenderemos antes los problemas con las divisiones, tablas de multiplicar, raíces cuadrados y todas esas cosas. No se lo digas, lo están consiguiendo. Y bueno, un buen detalle este texto. Me presento a Roberto Reséndiz, Ramona. Tienen que contarte... Ah, me tienen que platicar algo más. ¿De acuerdo, Alejandra? Los números, a veces, juegan con la cresta de las olas. Se hacen positivos, negativos, se convierten en fracciones o se transforman en decimales. ¿Pues sí? El mar, a veces, se violenta. Se hace tempestad. Entonces llega el caos. Dos triángulos son un rombo. El cuadrado, círculo. Y el círculo, cuadrado. Después de leer tus poesías sobre el mar, decidimos hacer estos trabajos. Esperamos que te gusten. Deseamos que diez años después nos sigas recordando, aunque la... ...nosotros, tu poesía y tu tiempo. Para nosotros eres un pez de colores. Gracias. Y esto es con lo hecho para ti. Muy gentil, gracias. De nada. Bueno, ya después de este recibimiento, me dejan sin palabras. Lo que uno pocas veces obtiene, no es que nos vayamos a algún colegio, a alguna escuela, esperando algo. Nosotros siempre queremos dar. Nosotros los escribimos, nos gusta compartir. Pero ahora en este colegio, por supuesto, que me deja emocionado lo que ustedes hacen. Porque antes de que yo les dé algo, ustedes me entregan sus palabras, su sonrisa. Y eso, todos los seres humanos nos seguimos emocionando con ello. Y bueno, gracias, buen día. Gracias a... Primero al círculo poético de Insano. Sin la labor que ellos realizan, uno es muy complicado que venga. Que diga, bueno, vengo de un país lejano o de una ciudad muy, muy lejana. Y me presento a un colegio nada más porque sí, es mucho más complicado. Quienes nos abren la puerta con la gestión son ellos y, posteriormente, por supuesto, sus maestros. Y me gusta estar aquí, me emociona y, como no me quiero desmayar, me voy a sentar. Con esas palabras tan interesantes, dice uno, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Pero muy gentiles de su parte. Veo que ya están un poquito mayorcitos. Lo así, eso es mucho mejor. Aunque cualquier edad es buena para acercarse a la poesía. La poesía, en lo particular, me ha hecho viajar desde siempre. En una primera instancia, metafóricamente, por medio de la palabra, y conforme pasaron los años, de una manera física. Por la poesía, conozco muchas ciudades del mundo, pero lo más bello. Bueno, he conocido gente maravillosa, gente amiga, gente con la que logramos hermanarnos. Y no obstante los idiomas, que a veces son una barrera, o las fronteras geopolíticas, que también son otras barreras, los poetas, logramos, como ningún otro artista, hermanarnos más con gente que de una manera u otra le gusta lo que hacemos. Yo tengo amigos, hermanos, que a veces no nos comprendemos, porque yo solo hablo español. Ustedes que he dicho que son bilingües, felicidades por ello, que sean bilingües. Vengo de una región donde mis primeros ancestros eran un imperio que se llamaba de los purépechas. Los purépechas siguen vivos. Son casi medio millón de purépechas en mi estado. Ellos sí son bilingües, pero nosotros, los citadines, no somos bilingües. Porque fuimos a escuelas de ciudad y en aquel tiempo el idioma de los primeros fue quedando en el olvido y solo sus grupos lo hablaban entre ellos. Es un idioma muy rico. Tienen estaciones de radio, por supuesto, tienen periódicos, tienen su lengua, tienen su alfabeto. Son comunidades muy, muy importantes dentro de mi estado. Lamentablemente, vuelvo a repetir, nosotros no aprendimos su idioma, no crecimos dentro de sus costumbres. Y, por supuesto, a ver la cantidad que nos arrepentimos, no ser bilingües. Qué bello hubiera sido que ustedes que hablan gallego y yo dijera, bueno, yo les voy a hablar mi idioma. Y que pudieran hablar purépecha. Y decían, bueno, somos un poco diferentes de color, pero con el mismo sentimiento. Tengo algunos años viniendo aquí a España. A nosotros nos une principalmente el idioma. Muchas de las cosas que nos dejaron en aquel tiempo los conquistadores. Pero más adelante hemos tenido una gran migración de españoles después de su guerra civil, que fueron acogidos principalmente en México. y máximo en mi estado, a mi estado llegó una gran cantidad de niños que fueron desplazados por la guerra civil. Hay colegios donde vivieron a nuestros niños, hay internados. Y aportaron, por supuesto, bastante a las comunidades en ese tiempo. Es larga la historia, pero se los comento porque es importante que ustedes sepan que nos unen muchas cosas a España y a México. Y no solo, repito, por lo de la conquista, sino después porque grandes pensadores estuvieron presentes. Y nosotros ahora nos dedicamos a recorrer muchas ciudades compartiendo la palabra, compartiendo lo que hacemos. Y que bello que sus profesores les hayan dicho, ahora tienen que saber algo del mexicano. Y bueno, espero que no defraudarles. Los poetas somos como ustedes, somos de carne y hueso. Sentimos, lloramos, reímos. Seguimos siendo muy niños, la mayoría. No nos gusta crecer tanto. Los adultos de repente se vuelven muy serios. Los adultos ya no juegan como los niños. Los adultos se preocupan más por otras cosas. Se preocupan por la economía, por pagar impuestos, por la ropa. Y los niños no se preocupan tanto por esas cosas. Me gusta más el juego, mirar a los ojos. Saber que en verdad podemos ser grandes amigos. El que uno pueda mirarse a los ojos siempre será importante. Los poetas creemos que somos parte importante en el mundo. No lo queremos cambiar, porque a veces es utópico decir, nosotros los poetas queremos cambiar el mundo. Nosotros los poetas queremos cambiar la sociedad. Porque ya nos quedamos volviendo como los políticos. Sobre todo por los malos políticos. Que en donde quieran prometen y prometen y absolutamente no pasa nada. Y yo creo que los poetas somos completamente diferentes. Entonces llevamos la palabra siempre de una manera muy limpia. No se vale que el poeta quine. Uno debe ser honesto con lo que uno escribe. La manera en que nosotros los escribimos, no hacemos competencias. No queremos ganarle a nadie a ser mejor escritor. Nos queremos decir solo lo que sentimos. Porque es importante la honestidad de lo que estamos haciendo. Donde si yo quiero ser mejor que Pablo Neruda. Hoy me pondría un grave reto. O quiero ser mejor que Octavio Paz. ¿Ustedes han escuchado hablar de Octavio Paz? No. Es uno de nuestros más ilustres escritores que tuvimos en México. Sigue vivo porque sus obras son de gran importancia. Fue uno de los más brillantes escritores mexicanos. No solo en el ámbito de la poesía. Sino sus ensayos. ¿Ya terminamos la clase? ¿Ya terminamos la clase? ¿Vámonos? 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 Güey. Carnero. Chivo. Conejo. Chivo no piensa. Claro, todo. ¿Cómo le llaman a la cabecita de César? Chivo. No, a los... Es... Cordelera, el cabro. El cabrito. Cabrito. He visto cabro. A veces comemos cabro, cabrito y a veces los más grandes. Espera, Cristian. Sí, pero no. Soy María y te voy a preguntar. María. Hola, María. ¿Qué es lo que más te gusta de la poesía? Ay, joder, ¿qué es lo que más me gusta de la poesía? ¿Qué pregunta es 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 la poesía? Es complicada. ¿Qué es lo que más me gusta de la poesía? Creo que la poesía me gusta mucho lo que es la imagen y la metáfora. El... Lo que se dice con otras palabras. Las imágenes que pueden, que se le pueden ocurrir a la escritora y decir, ¿Cómo esto no se me... ¿Cómo no se me ocurrió? Voy a intentar buscar alguna imagen que... Que me gusta cuando... Solo de imaginar... Voy a regresar a uno de los primeros textos que me gusta, del poeta chileno... 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Un verso que dice... Y tiritan azules los astros a lo lejos. Ese texto debe tener como 60, 70 años. O sea... Al imaginar yo... Que en lugar de que las estrellas titilan... Esa final recuerda el término. Y que Pablo Neruda tiritan... ¿Sabes qué es tiritar? Temblar. O sea... Imagínate que entonces está... ¿Cómo ve Pablo Neruda a una estrella? Que es un sol como en este. Que dice que está tiritando allá. Entonces... Uy, de frío. Se me hace una imagen muy, muy bella. Entonces, esas son las partes de la poesía... Que me emocionan. ¿Qué es lo que logra el escritor? Al final de cuentas... Cambiando un poquito el realismo. Siendo un poquito... Entre comillas, ilógico. Porque a veces la poesía no es lógica. No entra el dos por dos. Que tiene que tener un resultado preciso. Que tiene que terminar. A veces no tiene final feliz. No tiene ni final. Entonces, esas son las cosas que me gustan en la poesía. Una pregunta complicada, María. Gracias. ¿Qué más? Es una pregunta. Me llamo Rodrigo y... Hola, Rodrigo. ¿Qué otra cosa te gusta hacer aparte de la poesía? Me gusta cantar, pero no sé. Pero sí me gusta. Me gusta bailar, pero tampoco sé. Tengo como tres pies y los tres son mis piernas. Me gusta mucho reír. Me encanta reír. Compartir. Me gusta mucho compartir. Mamá nos enseñó que desde muy pequeños debiéramos de compartir. No por demostrar que tienes tú. Sino porque tienes la oportunidad de compartir con alguien que quieres, que estimes, algo de lo que es tú. Es decir, te comparto así. No sé si desde muy chicos, aunque los alimentos eran pocos, podríamos decir. Entonces, ustedes han escuchado un alimento que nosotros comemos, se llaman tortas. Es un bocadillo nada más, un poco más grande, como si fueran sus pinchos. Y entonces alguien le dice, bueno, te invito a la mitad de mi torta. Entonces uno parte de su torta y entonces lo estamos compartiendo. Entonces, desde chicos aprendes a compartir y luego vas creciendo y descubres que compartir es lo más bello que puede existir en el ser humano. Compartir. ¿Sí? ¿Te gustabas orense o si te acuerdas? De mi pueblo, de donde yo nazco, yo les llamo pueblo y a veces algunas gentes se enojan porque son ciudades. Y digo que pueblo, porque en otro lado es que pueblo es una población muy pequeña. Y digo que mi pueblo. Yo salí de muy joven veneno. De hecho muy chico de mi pueblo. Salgo de mi pueblo como a... Ni a los 14 años tenía. Y nunca regreso. Aquí en Bredense me gustan sus calles, me gusta la ciudad, me gusta su ciudad de piedra. Pero ahora con el frío, no me gusta. Y llueve tanto. Porque en mi ciudad siempre estábamos con calor. Yo con promedio debemos tener una temperatura de 30 grados en promedio. Y en invierno, 20 grados, 22 grados. Entonces nunca hace frío. Y si llueve, llueve un rato. 10 minutos, 15 minutos fuerte y listo. Entonces la gente cuando llueve, todo el mundo se sienta en su casa tranquilamente. Los niños no van a darles cuenta, está lloviendo. Y aquí nos esperamos hasta que deja de llover. Y aquí pues dice que la gente no saldría de su casa si se esperan a que termine de llover. Sí. Yo quería preguntar, yo quería comentar una cosa. Cuando tú dijiste lo de que no sé nadar, yo al escuchar las poesías del mar, sí que puedes nadar, pero con tus palabras. Sí, bueno, sí, claro, sí. Y puedo navegar y voy por los ríos y hago muchas cosas. Pero sí, me da un temor. Yo al mar me meto hasta donde quería hacer el agua aquí. Y si estaba un poquito fuerte, digo... Adiós. Claro, no. Puede salir un tiburón por ahí y me come y entonces no tengo miedo. Sí. ¿En qué año publicaste tu primera poesía? Mi primera poesía, así como en 1492. No, esa es una broma. Esa es una broma. Sí, o sea, hace muchos años. Mis primeros textos salen publicados en algunos periódicos de Zamora. Allá por 1975. Por eso estoy casi como 200 años. Yo que tu papá no era ni siquiera nacido. ¿Cuántos años? ¿No es tu papá? Sí. ¿Él cuántos años tiene? 36. Dígame. Bueno, ya más o menos. Pero sí, ya hace mucho, mucho años. Por 75 se publican mis primeros textos en periódicos y revistas de la ciudad de Zamora. Y ya posteriormente, en ese mismo año, se empiezan a publicar en periódicos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y otra pregunta. ¿Cuál es tu poesía favorita de las que fuiste? No tengo muchas. De cada libro me gustan muchas. Hay algunos textos que, por supuesto, me llaman más la atención, que leo más porque son más musicales. Pero tengo muchos que me gustan. Porque desde los primeros textos hasta estos últimos, me siguen gustando mucho. Yo voy a decir que yo puedo, si empiezo a leer los textos que me gustan, yo creo que puedo leer dos o tres horas seguidas. Y solo los que me gustan. Hay muchos, por supuesto, que no me gusta nada. Yo digo, qué feo está ese texto. Ese no debía ser. Pero bueno, ya están ahí en el libro, ya que podemos hacer. Y lo quiero me preguntar, yo quiero que me pregunte algo y no me pregunte. ¿Alguien? ¿Sabes por qué es escribir? Te lo voy a decir a ti. ¿Cómo te llamas nada más? Yaskra. 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 Bueno, es que jamás lo voy a escuchar. Yaskra. Bueno, mira yaskra. Yo empecé a escribir ya más consciente porque me daban miedo las mujeres. me daba una luz. Si yo les quería decir algo, se me borraba el cassette. Me desconectaba. y entonces él agarraba un papel y hacer unas líneas y te lo podía entregar. Y entonces se empezó a quitar el miedo porque era un pavor que le enseñaban mujeres. Terrible. Y entonces, bueno, en una manera de acercarme a la escritura me dio la oportunidad de empezar a perder el miedo. ¿Sabes que ya está? A lo mejor eso es lo que le falta a usted. Empezar a escribir para que se le quite el miedo. Intentar hundir. Tal vez resulta. Nunca sabe uno si habrá resultado o no. Pero te puede ayudar. A mí me ayudó. A lo mejor a Yaskra también le ayuda. Y a los que sean más tímidos les puede ayudar. ¿Usted cómo se llama? Gregorio. Gregorio. Igual a Gregorio le puede ayudar. Sí, que dice yo tengo ganas de decir esto. Pero como era tu amor entonces mejor lo escribo. A ver, yo fui por un bolígrafo. Sí. Muy por un bolígrafo. Sí, cuando viene la iglesia empieza uno a perder el temor. Mire, está muy parecido a lo que ustedes ya que son de la era más tecnológica. Es como cuando... Salud. Cuando agarran el móvil y le hablan a alguien el hecho ya de estar haciéndolo de manera impersonal se pierde mucho miedo. Porque entonces ya con esto está actuando de una... elimina esa barrera y ese temor que es un vehículo. Pero sigo insistiendo que lo más bello es papel y lápiz. Aunque también los mensajes funcionan. ¿Qué pasa? Sí. Estaban estudiando. Hace algunos años cuando se inician los móviles en México yo dije bueno esto puede servir para algo más que para hablar y mandar mensajes. y entonces empecé a hacer pequeñas poesías de ciento cincuenta espacios que era lo que daba para poder mandar un mensaje que estaba en aquel tiempo así como dijéramos de ustedes como veinte céntimos o quince céntimos entonces hacían mini poesías de ciento cincuenta letras. por supuesto cuentan los espacios porque era el límite que te daba en aquel tiempo el teléfono para poder enviar un mensaje. No daba más no aceptaba más y entonces es un incluso adquiere uno la capacidad de síntesis porque entonces tenía uno que con ciento cincuenta dar una idea. Entonces podemos hacer la tecnología la podemos aprovechar y la debemos de aprovechar por supuesto no siempre debe ser papel y lápiz porque imagínate que vas conduciendo y no vas a ponerte a hacer un poema pero en cambio si llevas el móvil en la mano le pones para poner el comando de voz y puedes grabar esa idea que se te ocurre. todos los que nos nos gusta escribir tenemos que aprender a utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para seguir expresándonos porque eso es lo más importante y lo más bello sería que dentro de diez años que regrese diga los poetas ahora acá están y están en sus sitios con el ciclo poético y digan Roberto ¿te acuerdas cuando fuese a nuestro colegio? y diga ¿cómo? ¿es usted Cristian? ¿a qué? sí, yo soy muchachote ¿cuántos años tienes? 11 muchachote de 21 ya no va a estar acá bueno ya va a estar en la universidad puede ser profesor ¿perdón? puede ser profesor ah pues sí muy bien eso es fantástico sobre todo que invites a tus alumnos a que lean a que escriban eso es lo más fantástico había una maestra mía y ella estaba en segundo de secundaria acá ¿qué grado se ve? ¿cómo? sí 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 ella era maestra de historia pero decía un poema incluso decía un maestro se llamaba Elsa pero no lo he olvidado o sea uno después de 200 años te sigues acordando bueno como 250 o sea es que queda uno marcado de por vida o sea los profesores que te transmisen algo que te dejan marcado como escritor nunca los vas a olvidar quién fue tu primer profesor que te enseñó a leer o escribir o sea todas esas cosas van quedando y maestra Elsa declamaba un poema de un poeta mexicano y entonces cada que lo declamaban pues no sé si viva la maestra pero si algún día la encuentro le voy a decir o sea y te marcan de por vida no saben entonces yo creo que si nos dan mucha poesía mucha literatura pero no dicen que marcan los planes de estudio porque esa es la que nos aleja de los libros a nosotros cada que nos ponían a yo frecuentemente decía que yo creo que el problema es fundamental en México que siempre querían que todo mundo a fuerza en la secundaria teníamos que leer el Quijote yo decía primero nos han enseñado y luego nos daban un libro que tenía como 1500 páginas y decían tenemos que cambiar y decían tenemos que cambiar porque eso nos aleja de la lectura y como no lo hacen por obligación aquí he visto que que todo está muy lúdico todo está así muy acogedor para que los chicos lean y les decía van a ver jalo este libro a ver que pongan ustedes esos corredores que los tienen tan mágicos en verdad felicito a sus profesores que tienen ese detalle porque sin lugar a dudas que ustedes son mucho más sensibles a lo que es la literatura a lo que es la poesía porque desde pequeños están en contacto con esto a mí me encanta por supuesto pero que ustedes a diario lo tengan aquí eso es maravilloso dice María que a ella no le gusta mucho eso en la poesía no yo no dije que no le gustase yo dije que me resulta un poquito complicado pues eso a la hora de trabajar con ellos pues que me resulta un poquito complicado transmitir pues eso que entonces verdad bueno que le resulta un poquito complicado eso de verdad yo creo que es lo más fácil del mundo y sin cómo va a ser fácil la poesía claro en una ocasión yo escuché a una escritora que decía pensar una palabra ponerle un hilito pasarlo por el corazón y llevarlo hacia su mano derecha o a su mano izquierda dependiendo y pensar la palabra pasarlo un hilito llegar hasta el brazo y listo y se me hace muy interesante es de acuerdo está uno pensando pero le está poniendo un corazón y entonces es donde empieza lo mágico de la de la poesía te mandas un poco de agua ah sí gracias sí que no soy bueno si si podías hacer algo que no puede ser poeta ¿qué sería? uy complicado creo que no es que ser poeta ¿pianista? joder ¿ha puesto poeta raro? no por eso me gustaria por eso por supuesto me gustaria yo creo que hubiera sido fantástico que yo pudiera sí todo eso todo eso de las artes lo que es la música la escultura la pintura eso siempre me ha me ha dado la atención ¿fui pintor un tiempo? ¿pintor o artista? pintor bueno artista pues es que pintor es que pintor es de pintar las paredes así bueno bueno de acuerdo artista artista a plástico sí también por ahí hicimos algo intenté aprender guitarra no aprendí intenté aprender bajo no aprendí intenté piano no aprendí intenté checlado no aprendí soy un desastre a un violín me regalaron también no le podían ni siquiera afinar porque no sé pero algo que tú sepas hacer ¿tú qué serías? no pues que no fuese poeta algo que tú supieses hacer pero no pues no es que no se fue así ¿pero qué serías? no le presiones más ¿cuál es una señora? ¿acuerdas que te dije que era dentista también? era odontólogo entonces muchos años trabajé en odontólogo y me encantaba ser odontólogo atendía a muchos críos muchos niños entonces me gustaba atender a mis pacientes era feliz atendiendo a mis pacientes como odontólogo disfrutaba mucho mi profesión y además me pagaba ¿usted es odontólogo? ¿usted es odontólogo? ¿sí? ¿no? ¿qué lo dijo? está atento ¿y los que no han preguntado qué? ¿Gregorio qué? no, no he preguntado ¿y vos? a mí no se me ocurre ni nada más ¿y vos? a mí no se me ocurre ya nada más yo ya no tengo preguntas ¿a mí no me ha dicho ninguna? yo sí si no me ha dicho ninguna ¿cómo dices que ya no tiene preguntas? mamá ¿sí para qué decir si les quitaron y la chica de las ananitas tampoco tiene ninguna ¿cómo se llama usted? Nerea 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 a ver Nerea platiquen algo pregúntalo es que es importante ¿no es? ese mexicano es más fadoso aburrido nada más nos hace perder el tiempo Nerea Nerea es que es que tenía previstas los que hicieron sí ¿cuándo viste los murales que te hicimos que te inspiraron? corazones que de hecho ni los había visto es que uno entra y ve uno y tú ya después cuando empiezan a decir no es cierto y le voy a confesarte que no veo de lejos pero eso es entre usted y yo que nadie más lo sepa entre el mano y el sueño entonces como no veo de lejos pues entonces te puedes acercar ahora ahora que terminemos ya entonces ya me acerco y entonces vamos a ver esos murales vamos a tomar las fotografías y vamos a subirlos al Facebook bueno María se va a encargar de eso sí ¿verdad? pero María va a ser la encargada de eso ahí van a salir todos los murales en el cielo poético ya María trajo una convocatoria para ver un concurso de poesía que será fantástico que participen entre los que perdón un segundito entre los que estáis aquí hay algún afilador y paragüero no ahí está porque esos eran ah sí tú sí y Gregorio sí porque esos eran los que se marcharon este año de sexto afiladores y paragüeros sí vamos a ver lo que está diciendo de las poesías que había que hacer el año aquel ¿eres vosotros? no no los afiladores y paragüeros estaban en la clase eran los que estaban con Conchita ¿y quiénes seréis? ¿eres vosotros? sí vosotros vosotros y los que están ahora en cuarto que lo habíais hecho todos juntos sí sí cuando ganáis y eréis vosotros los que están ahora en quinto y los de la clase de cuarto eran los dos juntos con Conchita no vosotros erais los otros vos aprendís erais los otros no erais afiladores y paragüeros no porque hay que poner un seudónimo no podéis firmar vosotros las poesías que estáis preparando no podéis ir con vuestro nombre tenéis que poner un seudónimo esos eran los afiladores y paragüeros que era Conchita y Conflora con los que lo hicierais la poesía aquella pero era todo junto ahora hay que hacerla individual las tres mayores cada uno la suya claro eso es lo que yo que cada uno participe me pregunté que sería fantástico y luego que María me platique del colegio participaron de los chicos veinte y digo fantástico sería bueno ¿no? sí ¿y ese jurado? círculo poético el jurado somos dos miembros de círculo poético y tres poetas ¿alguna vez hace que una poesía y de repente se ha quedado en blanco y se ha ocurrido nada más? sí se llama síndrome de la hoja en blanco y pueden pasar semanas completas y solo ves la hoja en blanco ¿qué digo? sí, mucho tiempo pero no pasa nada es todo un proceso porque de repente empiezas a escribir y no paras y es un rato y eso es un rato no es continuo no es no es como decir voy de esta clase y voy a estar una hora escribiendo no son yo voy tomando como notas voy haciendo pequeñas notas y ya posteriormente me siento a trabajar pero aunque a veces hay una sola palabra no escribe durante mucho tiempo eso no te va a preocupar hay algunas gentes que si les preocupa pero ya más adelante empiezan a salir porque es una necesidad cuando uno ya escribe es una necesidad como comer como dormir como ver algo así se vuelve uno cuando es escrito ¿Quién no va a leer un poema? Yo, yo, yo ¿Vale? 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 ¡Vale, yo, 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 yo! ¿Tú quieres leer un poema? ¿Leer algo? Yo te postaré ¿No? No, si quieres ¿Ah, tú quieres no leer ¿De un libro? ¡Ah! No, yo creo que que vivas este... ¡No! ¡Dámonos de la pared! ¿Tienes tu piel? ¿No? ¿De qué presentamos? ¿No podemos leer los demás? ¿No? Claro ¿No les? ¡Ah! ¿Ya te voy a superar? ¿Ya loro no quieres ver? ¿Upa, eso es lo que le layers ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te意 had displays ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Es cierto? Bueno, ¿Vamos haciendo? Tú vas a leer un párrafo, luego despacio se lo pasas a otro y quiera leer. Se lo pasas a Euxígue, vas girando. Talismán de niños. Tengo varios árboles y hojas, piedras encestas, macetas blancas, un prado de verdes inestables. ¿Sigue? ¿Sale? No sé quién. El siguiente. La piel, siguiendo siendo tan sensible, que a veces me acobarda, me anonada mis reclamos, que hace que el paisaje redoble de optimismo y finge palacios en el agua. Bueno, venga. Venga. El tercero. Tengo estalactitas de otros mundos, puntas de pedernal y obsidiana. Aguas fuertes, punta seca, detalles de culturas olvidadas. Un requiem pincela los tatuajes e inseguro reclama la ceniza. Más de aquí. Decir basta su sueño irreverente. Borda el eco, los signos del celídico, y la sangre renueva los tréngoles para consultar la suerte. Tengo alturas y abismos, derechos de plioceno, zafiros, esmeraldas, venecias, ennebrando los acuarios Tengo libros de rocío, soles en los costados de la casa, ventanas de agua, desgarros, misterios, lentos veranos, atemperando el alma Tengo sueños, carmín, orquestas coronando el vientre, un talismán, el corazón del niño Bueno, ahora se los voy a leer yo Y van a decir, este es el tono del cohete, entonces ustedes pueden empezar a comparar Bueno, cuando termine de leerlo, vamos a hacer algunos comentarios Y al escuchar a sus otros compañeros, dicen, ¿qué es lo que podemos mejorar? ¿De acuerdo? De acuerdo Talismán del niño Tengo Tengo Varios árboles y hojas Piedras en cestas Macetas blancas Un prado de verdes inestables La piel sigue siendo tan sensible que a veces me acobarda, me anonada sin reclamos. Hace que el paisaje redoble de optimismo y finque palacios en el agua. Tengo estalactitas de otros mundos, puntas de pedernal y de obsidiana, aguafuertes, punta seca, detalles de pinturas olvidadas. Un re quien pincela los tatuajes e inseguro reclama la ceniza. Decir basta, suena irreverente, borda el eco, los signos del zodíaco y la sangre renueva los tréboles para consultar la suerte. Tengo alturas y abismos, helechos del plioceno, zafiros, esmeraldas, venecias enhebrando los acuarios. Tengo libros de rocío, soles en los costados de la casa, ventanas de agua, desgarros, misterios, lentos veranos, atemperando el alma. Tengo sueños, carmín, porque estás coronando el vientre, un talismán, el corazón del niño. María, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Vamos bien en tiempo? Sí, vamos. ¿Han quedado una hora? Una hora más. Aguantad. ¿No? 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 No, no pierdes clase, ganas otra. Ah, pues ganas otra. ¿Pierdes una pero ganas otra? ¿Cuál? ¿Qué es que has ganado? Mira que después hay nota, ¿eh? ¿Eso fue la hora que yo conozco la hora? Vale, vale, vale. ¿Qué toca va ahora? Hay una ventana ya. Bueno, entonces, escuchamos. ¿Notaron diferencias? Sí, muchísimas. Muchas pausas. Las pausas. Y muchas emociones. A mí me relajaba. Y sentí bien. A mí también yo me... Sí, la pausa es importante en algunos textos que Luna escribe. Los puntos y aparte, las comas, los espacios, le está diciendo uno al potencial lector que tiene que respirar más. Que tiene que llevar... Hay que recordar que estábamos hablando hace un rato del mar. El mar tiene... Un movimiento, una cadencia. Y eso es lo que logra uno. El corazón tiene... Movimiento y la cadencia de la sangre. Entonces, todo hay un ritmo en el universo. Los planetas giran a un ritmo. Todo hay un ritmo. Y en la poesía es importante el ritmo. Cuando ustedes hagan sus textos, espero que los hagan con la ayuda de María, que ya dijo que ya le va a echar muchas ganas para que este año su cole se hagan los triunfadores. Tengo que sacar más premios que el año pasado. Hay que sacar más premios que el año pasado. Sí, pues el año pasado ya como estuve pasando. Muchísimas gracias. Bueno, perdón. Bueno, vale, vale, vale. Pero eso no depende de mí. Depende de vosotros. Claro, sí. Pero si vosotros no trabajáis... Sí, ustedes tienen que hacer el texto. María les va a apoyar un poco. Pero ustedes son los que tienen que hacer el texto. Sí, por eso. Que yo hago un concurso sobre la inmigración. Y decir, como el trabajo, pues sí hay que leer la tercera. Si tú puedes leer la poesía que es fin. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tienes que hacerlo muy despacito porque es en gallego. Ya. Ah, sí, para cuánto. Bueno. Una nueva vida. Quería estudar. Una familia formada. Pero a pobreza llegó a este lugar. Dicen ya a miña familia que tiña que marchar. Que do meu país tiña que escapar. Collíme una mochila e guardéi algunas cousas. Caminándose en descanso, do meu fogar, fúmme aleixando. Estaba me debilitando. Ya no podía andar. E a soidade de mí querías apoderar. Pensei na miña familia. O conseguiría. O balo saltaría e o meu sonho cumpliría. Correndo sem parar, comecei a escalar. Ya no podía botarme atrás. Conseguín cruzar, a dor das feridas aguantar, pois unha nova vida ia comenzar. Pasaron os anos e teño a traballo. Papéis co meu nome e un fogar onde viví, pois o meu sonho cumplí. Ai, que bueno, que bueno. Sobre a asociación de Orense a Colle. Entón le ponen todos os anos un vídeo, unha película. O ano pasado tamén era de México. O ano pasaban de los inmigrantes. O sea, con los ángeles. Era un vídeo que le moría a la abuela. Ibar. Doi por hecho que tú vas a participar en el concurso. Ese año era sobre los saharapes que saltan la baña de Melilla. Por eso era muy, muy bien. Y ahora le pasamos un mexicano. Si, teníamos un compañero mexicano. Andrés, machos de año. Andrés, peraí. Bravo. Machos de año, si. Bueno, que más. Que más quieren saber. Veamos otra poesía. Sí, sí. Una entera. Una entera, cabrón. No, los fluves. Deja buscar algunas que estén más pequeñas. Porque hay dudas son muy largas. María. Sí. María, por favor. Sí. Te voy a contar un cuento, un cuento triste de verdad, aunque cuando lo leas cuenta te darás que no es un cuento, es una realidad. Un niño tiene hambre y no para de llorar, su madre desesperada le da un trozo duro de pan. El niño tiene frío y coloradito está, su madre lo envuelve entre sus brazos, lo intenta consolar. Desde un rincón de la calle que tienen por hogar observan a la gente pasar, nadie se fija en ellos o no los quieren mirar. Es más fácil torcer la vista que intentar ayudar. Un ángel desde el cielo, una lágrima se le cae, no comprende la maldad del mundo ni la poca sensibilidad. Ni siquiera nos importa el sufrimiento de los demás, todo sería hermoso si nos tratásemos por igual. Muy bien. Muy bien. Sí, la indiferencia es algo terrible en nuestro mundo. Qué bueno que ustedes son conscientes de estas cosas. A ver, voy a escoger algunos textos pequeños. Lean despacio. Les recuerdo que yo hago pausas. Y a lo mejor así se... Es más fácil de entender... Bien, tengo varios ya seleccionados. Bien, tengo varios pequeños. Ahora sí que alcanza para todo. Gritos, aullidos, metrallas y balas, chirriar de gones, alabradas, sol, odio ancestral, violencia cotidiana, hambre, dolor, mortal, indiferencia. Y faltaba el rincón. Dicen todo. Sí, pero sí que tenía que ser despacio porque será... Es algo muy parecido a lo que estabas leyendo. Pero atentos ya estamos hablando de un poder de sí. ¿Estaban complicadas las palabras? ¿Estaban complicadas las palabras? No. Bueno, es despacio. Cuando uno lee despacio, es más fácil que uno pueda decir mejor las palabras. Mi padre fue maestro. Incluso yo estuve con él en quinto año de primaria y lo recuerdo perfectamente. Tocaba así como rapidez y lectura o lectura y comprensión, lectura y no sé qué. ¿Compresión? ¿Compresión, lectura? O algo así, pobre. Entonces yo tenía que leer y entonces ellos en un minuto desean cuántas palabras leí. No. La primera lectura. No me reprobó el papá porque me era mejor. A mí me lo hicieron. ¿No? Porque quiere uno avanzar tanto, quiere uno ir tan rápido para sacar buena calificación que uno no dice las palabras correctamente y entonces termina uno haciendo mal el examen. Ahora vamos, como vamos a ir hacia la derecha, usted va a cerrar. ¿Quién será? ¿Quién será? El último, al final. Ya, 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 ya. ¿Esto? Sí, claro. Ignoro si será posible ascender a la cumbre del Everest, bajar al gran camión del Colorado y el planeta Maxi, vivir los jueves y domingos y habitar en el nunca jamás. Si nunca jamás seremos por siempre solitarios. Ignoro si sueño con dedicar su cuerpo de palabras, si repartir estrellas. Me darán la oportunidad de regresar del mundo de los muertos. Déjenme un aplauso. Dejen un aplauso. Se ponen nerviosos. Gracias. Estamos leyendo un cuaderno que se llama El negro, temor, que maravilla es este texto que nació digo perdón que el lanzamiento fue aquí en este en Obrense de Yasin ¿Quién sigue? ¿Ya habíamos brincado? Una chica ahora porque las chicas ahora son las más típidas generalmente yo creo que las chicas son son las menos típidas y aquí es al revés aquí las chicas son las más típidas pero nada más aquí Temor, qué maravilla es la ceniza la que desespera el agua la que violenta me arrebata el cielo y unta de urgencias la oscuridad del alma es el hollín la copa inescrutable otro cadalso para el martes la piel de y cuando duerme el negro temor que maravilla es el oscuro polvo el que parece a ver es el oscuro polvo el que parece muerto es el segundo donde cayó la lágrima es un morir con la memoria suelta es el pañuelo en el buró de anoche el arrebato candente de la escoria un eco que confunde entremezclado es el resabio el que la extingue extingue la misma ortiga que florea en febrero el indolente color que apasiona desde lejos es la ceniza la que cautiva al agua la oscuridad y el temor que maravilla gracias gracias